Proceso de admisión para la licenciatura a distancia 1. Registra tus datos en aspirantes.unach.mx del 4 de mayo al 5 de junio 2. Imprime tu ficha y realiza el pago en el banco del 4 de mayo al 5 de junio 3. Envía tu ficha y pago al correo admisión.distancia.unach.mx del 4 de mayo al 5 de junio 4. Lee las instrucciones para el examen del 4 de mayo al 5 de junio en www.uv.unach.mx 5. Realiza el examen en línea en cv.unach.mx-selección el 17 de junio a las 17 horas 6. Revisa la publicación de resultados en inscripción.unach.mx el 24 de junio 7. Inscríbete en inscripción.unach.mx del 24 de junio al 1 de julio 8. Entrega tus documentos en el centro, escuela o facultad de tu licenciatura del 24 de junio 9. Cursa el módulo de inducción en línea del 25 de junio al 2 de agosto 10. Inicia tu semestre el 3 de agosto 9. Teste del 24 de semejante. ¡Gracias! ¡Gracias!